Vamos a terminar una reunión con los polvoreros y con toda la parte de gestión de riesgo, donde está el gobierno, defensa civil, Cruz Roja, policía, ejército, para la recomendación a las personas que expenden polvoro en la ciudad. Efectivamente, pues hay unos horarios establecidos, los días que no son de mucha prudencia de celebraciones, el horario va a ser de 6 de la mañana a 10 de la noche, y los días 7, 8, 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre se va a extender hasta la 1 de la mañana. Recomendaciones que siempre se les hace es que, por favor, no vayan a comprar pólvora en estado de embriaguez, no vayan con niños a que les vendan pólvora porque no se las van a vender, y también que el manejo y la responsabilidad, para que no queremos tener quemados este año en Barranca Bermeja. Sí, es la recomendación que se da, que no compren fuegos pirotécnicos en las tiendas de barrio porque igual ellos no tienen permiso para exprender esa pólvora, para eso se les está dando el permiso a 9 casetas polvoreros con 35 años de experiencia y que pueden hacer recomendaciones precisamente para evitar que este año vamos a tener quemados en Barranca Bermeja.